Hoy vamos a presentar la convocatoria para participar en el programa de apoyo a la reactivación económica y fomento a la cultura emprendedora en el Estado. Sabemos que aquí en el Estado, el último reporte que tenemos es que contamos con 82.520 unidades económicas a noviembre de 2022, de las cuales el 96.26% son microempresas, el 3.08% son pequeñas empresas y el 0.54% son medianas empresas. Por lo tanto, se ha diseñado un programa que podamos darles un apoyo y así poder reducir la vulnerabilidad económica a los flasfertecas que han tenido, derivado a tres años de pandemia, que muchos han tenido que cerrar sus puertas o que no han tenido la oportunidad de poder acceder a un crédito financiamiento, sea pequeño o sea grande, pero que puedan reactivar sus unidades económicas. Por eso, nos hemos dado a la tarea y por instrucciones de la señora Gobernadora, para que podamos dar este apoyo que va a ser un subsidio al 100% de parte de la Secretaría de Desarrollo Económico. Vamos a poder entregar hoy, vamos a dar ya a conocer que vamos a apoyar a 150 empresas formales, industria, comercio y servicios, con un monto de apoyo de 20 mil pesos. Posteriormente, vamos a poder apoyar a 76 negocios establecidos que desean emigrar a la formalidad y que cuenten ya con un título de registro de marca, para que así también vayamos apoyando a la formalidad, que es algo que hemos trabajado desde el 31 de agosto de 2021 con el inicio de este gobierno.